Damos comienzo Bueno mira, como yo no tengo a Sora en esta vaina, porque no la he actualizado desde Sora Y como yo se vea y conozco a George, ¿a quién engañaba? Es muy simple, ¿a quién engañaba? Bueno, yo pienso que es el macho, pero lleva a Claude, porque tiene el mismo rango, pero Claude puede hacerlo más O sea, Claude es más movible, pero Sora tiene el recogido de Moisés, bueno, perdón, tiene el recogido de Moisés Mabeino Y Claude no tiene recovery, entonces, esa es la ventaja que tiene Sora, Sora también tiene proyectiles, Claude no tiene, pero la movilidad Y bueno, Claude tiene el límite, una vez al año, Claude tiene un recovery roquizo Y bueno, otra cosa es que probablemente Claude pueda funcionar el perro de Claude Puede ser, puede ser Ahí está, es que la movilidad de Claude está Y ya está viniendo esta agua demostrando que Claude está rotísimo Esto es igual que en el Fax 4, está roto Bueno, la gente es el Fax 4, pero está roto Ay mira, lo mató, le metió un bate de béisbol entre sus pelotas infantiles Ay no, el Fax 4 es el Fax 4 ¿Estás viendo eso, no? Lo llevó a otra de toda la pista con el, en ver basura que dirigieron de Fax 4 Este movimiento distrae, cura todo tu cuerpo hasta roto en este cuerpo Eh, eh, Dios mío, eso está rudo, además, Sora no siempre le vas a matar No le vas a hacer OPI a dos cintas Claude, porque Claude te va a hacer bajar desde nada ¿Está cierto? No, y pero es safe, además Si no le vas a hacer OPI a dos cintas Claude, ¿cómo lo matas? Tu Naga es inconsistente Tu Fax 4 está roto, pero pégaselo a alguien tan móvil No, no, no me gusta, ¡no me gusta! O sea que, ¿sí? ¿Pero que este chico trae a Claude va? ¿Qué es entonces? Pika 2 o soy No me agarras, no me agarras No me agarras, no me agarras No me agarras, no me agarras No me agarras, no me agarras, no me agarras Y a la ver basura, y como con esto está, está mucho mejor que este Ah, yo no sé si sabe mejor, yo lo que sé es que este es muy rico este hombre, vale El pifón se mueve rico, mira ese Cloud saltando Y yo siempre siento que cuando un Cloud pega Ese proyectil es un genio, ¿sabes? Y el jab Y bueno, poco a poco está emparejando Carvas Si Roy no, si S2 Si Swole no lo mata, perdón Ya lo mato Y ese abatazo siempre le pega entre las bolas de echamiento Más que por eso mata, no, es súper efectivo Y te da la bola Sabes que en los videojuegos el critical no es la cabeza No debería ser la cabeza Yo quiero jugar un Call of Duty que un disparo en las bolas Te explota el control Bueno, lo que pasa es que no se puede Lo que pasa es que le ha costado matar a Carvas No está lejos si lo mata en un momento razonable Sí, 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 sí Porque el vaquer falló Y el vaquer me tocaba el escudo ese Mira, Carvas se ató Demostrándome que la vaina no está tan mal Oh, aquí le engañamos Son estos amigos, aquí le engañamos ¿Dónde yo, no? ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? Y le pegó rico ¡Haga! ¡Ajá! No los noves, pero un combito bello ¡Bello! ¡Ey, pacto! ¡Uy! Buscando ahí la mala intención Cloud no hace nada con grab Nada Lo que hace con grab es decirte no me hagas tanto escudo ¡Uy! ¡Casi, casi! Kymic no hace nada, pero le puede pegar ¡Ey! ¡Ostil Dambi! ¡Ostil Dambi es combo! Y a Rey le gusta ¡No! No, era Stil Tenía que hacer Stil Porque Stil lo subía ¡Buen parry al tipón, no! ¡Qué buen parry! Solo tenía que hacer Stil Y ganaba ¡Uy! ¡Algo! Carva demostrándome Daniel, no sabes de qué habla Eres un pendejo ¡Aquí no engañas tú! ¡Mi sora está roto! ¡Ya! Así habla Carva, ¿no? ¡Sí, compañeras! ¡No te cuerdas! ¡Tenía! ¡No te cuerdas! ¡No te cuerdas! O mi sora está... ¡Increícil! ¡Sora hace copita! ¡Gelial! Una cosita que me hice con ustedes ¡Paliza, no! Bueno, está bien, pues No tengo sora Así que tengo que poner Este dibujito ¡Sora! 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno señores Los que no conocen la historia de estos dos Karba fue por mucho tiempo El hijo de Rey Este macho para usar Mewtwo Y Mewtwo Cloud en el más 4 era La muerte En Ultimate Royce le ha ido un poco mejor Pero aquí está Karba Hiperpoderoso Consiguiendo el upset No dije nada Sí, sí dije algo Porque Karba te queda ¡Buen maceo por parte de Roy! Le pegó muy arriba Así que está seguro No mata A menos que lo agarres en la esquina Pero bueno Está jugando ping-pong De un ladito de la esquina ¡Uy! ¡Wow! Se metió entre los rayitos Trueno Como todo un esperto Vale Y Karba arriesgándolo todo Diciendo ¡Yo sé! Que vas a soltar los peoritas Yo sé que esto pega No me retes Porque yo lo sé Y ese esperquito 19 10, 9 10 depress y tiene el porcentaje de los rollos Roy no puede perder neutral, ah perdón ya se acabó ahí vi que quita 24% y bueno esos jugadores muy tranquilos, 3 minutos y todavía caen 4 stocks oh Dios mío, no dije nada, Carva Gris con el 2-0 más rápido que ha hecho en su vida de torneo solamente 15 minutos muchachos Carva Gris está jugando muy bonito, el torneo pasado quedó de cuarto yo creo que su amor por Sora le está dando poderes él muy respetablemente dijo, yo voy a dejar temporalmente a Pikachu por Sora porque amo a Sora y como un hombre lo compre, si pierdo resultados, gane, pierde, no me importa no vale porque yo lo amo y bueno, su amor por un infante, no sé cuántos años tiene Sora su amor por un infante le dio poderes y aquí está, no pierde neutral, su neutral está muy sólido en Sora y el extrapping, Dios mío, ese nerd cuando hace el extrapping es un infierno porque tiene demasiadas opciones en verdad Sora tiene un kit muy bueno y Carva no cae en los tromps nunca, Dios mío no va a matar y eso que Sora es liviano muy buen día y por parte de Carva, Dios mío, no me digas que lo mato así 2-0 de Carva y bueno lo sé y así y también